Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes dieciocho de mayo. No ve INE focos rojos en Tabasco rumbo al seis de junio. En el tema de violencia, entonces Tabasco ni en foco rojo ni en foco amarillo. Yo creo que no, en ninguno de los dos. El vocal ejecutivo del INE dijo ver que el gobierno de Tabasco se mantiene al margen del proceso electoral. ¿Has visto un gobierno que se mantiene al margen? La verdad es que sí, hasta este momento lo lo he de decir. Gerardo Gaudiano acusa persecución política en su contra por parte del gobierno de Tabasco. Esto sin lugar a dudas es una persecución política. Roberto Madrazo advierte que AMLO podría tener las llaves de la reelección si en los próximos comicios Morena logra mayoría aplastante en el Congreso. Se reúne Adán Augusto López con integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal para evaluar la situación de Tabasco. Mañana continúa vacunación en centro para adultos mayores de 50-59 años de apellidos que inician con H I J I K. Registra Tabasco 109 nuevos casos positivos de COVID-19 y 5 defunciones, de las cuales 12 registraron en las últimas 48 horas y 13 días anteriores. Anuncia gobierno de Quintana Roo 5 nuevas medidas restrictivas ante panorama no alentador de la pandemia en este estado. Ante este escenario tenemos que adaptarnos a medidas restrictivas. Pide AMLO perdón a las familias de las víctimas del accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Yo les pido perdón y además todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad sino como persona. Acuerdan CEP y CENTE, aumento salarial del 3.9% a trabajadores de la educación. Estamos a menos de 12 horas de la ordenación de Monseñor Roberto Madrigal como el sexto obispo de la diócesis de Tuxpan. Se hizo ese estrado explícitamente, exprofesamente para la ordenación de don Roberto Madrigal. Andrea Mesa, la nueva Miss Universo participó en marzo pasado en Pasarela Tabasqueña. Seguimos haciendo historia.